Una amenaza a la maestra por haber declarado a los medios de comunicación, por haberles informado a ustedes del atropello, le dice que le va a aplicar dos sanciones si vuelve a declarar, si vuelve a denunciar las injusticias. Una, le va a quitar el niño, en definitiva, le va a suspender su derecho a la custodia del niño, así sea temporal o parcial. Y, segunda, le va a aplicar una sanción económica de 30 salarios mínimos. Entonces, nosotros ya habíamos hablado por medio de nuestro dirigente y habíamos presentado un documento de defensa de la maestra y el presidente del Supremo Tribunal todavía no ha actuado. Nosotros lo queremos llamar muy respetuosamente a que intervenga con la energía que haga falta. El juez Peña Castro está llevando su propio caso. Está manipulando el expediente y metiéndole todo lo que quiere. Nada más falta que eliminen del expediente los documentos que la maestra está metiendo. Y el otro juez Villalbazo es amigo comprobado públicamente, se sabe, de que es amigo de Peña Castro y no puede estar llevando la sentencia. Queremos que se excuse. Y, en última instancia, si ambos jueces, especialmente Peña Castro, se niegan a desentenderse del manejo y del manoseo del caso, nosotros pedimos que sean removidos enérgicamente. Y una novedad, estamos pidiendo la intervención urgente de la máxima autoridad política del Estado de Colima, del señor gobernador Ignacio Peralta Sánchez, para que llame a la autoridad judicial a enderezar el asunto. Si pasan dos o tres días y no apreciamos ninguna señal, un día, dos días, de que esto se va a corregir, entonces vamos a hacer una protesta multitudinaria, mucho más fuerte, mucho más combativa, con muchos más estudiantes, con muchos más maestros, y vamos a invitar al movimiento antorchista a que se sume a la protesta, si es necesario, en donde convenga a los intereses justos de nuestra compañera, en casa de gobierno, en palacio de gobierno, en donde sea necesario. Y, este, aquí la maestra, pues también... ¿Cuál es su nombre, profesor? Bueno, yo soy un compañero integrante del Comité Estatal de Antorcha Magisterial, en ausencia de nuestra dirigente, la maestra Fabiola Maravélez, estamos representando a Antorcha Magisterial. ¿Su nombre? Soy el profesor Juan Manuel Gutiérrez Corona, disculpen. Gracias. Gracias, profesor. Buenos días, yo soy la maestra Citlaly Gabriela Álvarez Arate. Hace seis años procreé un niño con el juez Cristian Peña Castro, adscrito actualmente al municipio de Armería, después de una serie de conflictos, donde se suscitó violencia, hasta física, psicológica, etc. Bueno, se tomó la decisión de separarnos. Cristian Peña Castro decide irse de casa. Y, bueno, llegamos a un convenio. Después de eso, llegamos a un convenio donde la guarda y custodia quedó a mi favor. Obviamente, la patria potestad para los dos. También se asignó una pensión alimenticia. Y, bueno, pasa el tiempo. Y el 29 de agosto de 2017, sin ninguna justificación razonable, diría yo, me demanda el papá de mi niño, el señor Cristian Peña Castro, pidiendo la modificación de este convenio. Convenio donde la guarda y custodia ya era mía. Bueno, después de ciertos procedimientos, eso fue en agosto, el 29 de agosto de 2017, y pasan los procedimientos legales. Y el 9 de mayo a mí me notifican que la sentencia dada por el juez Villalbazo pues realmente está hecha a favor totalmente del padre. Una, me quitan la custodia para hacerla compartida y hasta compartirla con los abuelos. No solamente con los abuelos, sino que también con la pareja sentimental. Donde, pues prácticamente yo tengo... La nueva pareja. La nueva pareja sentimental. Prácticamente es una custodia donde mi hijo va de casa en casa. Lunes y martes con mamá. También con mamá. Miércoles se va con los abuelos. Fines de semana, de viernes a lunes, con el papá. Yo no encuentro... No hay ninguna razón por la cual jurídicamente se pudo haber modificado el convenio. Y sin embargo se hizo. Pedimos que el juez Villalbazo se excusara porque notamos una notable parcialidad hacia su homólogo. No quiso. El juez Villalbazo no quiso. Agarró el expediente y siguió acordando. Este... Posteriormente... Pues, este... Pasan una serie de situaciones. Tal parece que la ley de parte de ellos la administran a favor de quien tiene amistad, de quien tiene cierto poder. Y bueno, es hora que a partir del 9 de mayo que me dan la notificación de que se me va a quitar el niño, una semana después van y montan un... Pues ahora sí que... Con una serie de personas, fuerza pública va... Va este que... Que supuestamente psicólogo, abogado, y me quitan al niño de la escuela. Yo no soy ninguna delincuente para que hayan tomado esa decisión. Bastaba con decirme, ¿Sabe qué, señora? Este... Tiene que entregar el niño. Ya me habían notificado. Al contrario, el señor Cristian Peña Castro abusando de tener estas amistades dentro de... Dentro de Poder Judicial, pues se lleva todo este aparato para la escuela del niño. Me lo quitan. Y es cuando ahí yo... Yo ya no estoy dispuesta a soportar esa situación. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene... Acaba de cumplir seis años. Seis años. Y la custodia era mía. El niño veía a su papá. O sea, yo estoy de acuerdo que conviva con su papá. Eso es inevitable. Yo soy una persona... Es un derecho. Pero también es derecho de que esté a cuidado de su madre. Y su madre tiene el tiempo disponible. Yo... Yo trabajo por las mañanas y a partir de la una de la tarde yo estoy toda la tarde disponible. Y no es justo que se me quite a mí el derecho para dárselos a los abuelos. Porque el señor Cristian Castro ni siquiera vive aquí en Colima. A base de artimañas o yo no sé por qué. ¿Cuál fue el argumento para hacer la modificación de este cubo? Ninguno razonable. Ninguno razonable. Supuestamente... Supuestamente... Él decía que no tenía información de las cuestiones educativas y de salud del niño. Pero eso es falso. Es falso. ¿Usted había tenido ya contacto con él a raíz de que... Bueno, el niño está sensible. Sensible. Por ejemplo, voy por él a la escuela y me dice mami, te extrañé mucho. Me abraza. La maestra le dice... El niño le dice a la maestra que quiere a su mami durante la mañana de la escuela. También es importante decirles las maniobras que hicieron legalmente están basadas también en una ignorancia, una omisión completa de la documentación que la maestra está presentando con su abogado. ¿Verdad? Por ejemplo, hay una recusación y el trámite no podía ser. No podía ser que hubiera una sentencia ignorando la recusación de la maestra. ¿Verdad? Y en un momento dado el juez Villalbazo no pasa a la instancia correspondiente al tribunal superior, no pasa el expediente con la recusación de la maestra, lo frena, lo oculta. La apelación. La apelación de la maestra y en un momento dado si no hay apelación pues ellos pueden hacer lo que se les antoje. ¿Verdad? Y esa es una irregularidad que solita bastaría para remover al juez. ¿Verdad? E incluso para castigarlos a ambos porque están actuando de consumo. ¿Verdad? De común acuario. ¿Cuánto tiempo tiene el niño después de su casa en esa alternativa de ir casa y casa y casa? A partir del 18 de mayo es cuando me recogen al niño de la escuela. Mi abogado interpone un escrito donde pide que la sentencia sea en efecto suspensivo. Como nosotros apelamos inmediatamente después de la notificación de esta sentencia se apela pero el juez no la acepta. Pedimos el efecto suspensivo para que en lo que se resuelva la apelación pero no lo hace así y deciden quitarme al niño. Aparte la apelación se entró a los juzgados el 15 de mayo. 15 de mayo y es hora que no ha pasado la apelación al Suprema Tribunal. ¿Se le amenazaron con ciertas acciones por haber hecho una primera instancia y la acción por la situación? Claro. ¿Qué se justifica esto? Bueno, aparte de que es obvio porque después de que nosotros realizamos la rueda de prensa mi abogado se lo dice por escrito donde le dice que hay parcialidad en el asunto que hay abuso de autoridad sobre los derechos de mi hijo independientemente de los míos van directamente sobre el derecho superior del menor entonces el juez responde en un acuerdo donde me pide dirigirme con respeto hacia la autoridad y en caso de no hacerlo me apercibe con la multa de 30 salarios mínimos más aparte de quitarme la custodia en caso de no cumplir o en el menor incumplimiento de sentencia me van a quitar la custodia entonces es cuando pues obviamente yo me preocupa a mí lo que me preocupa es independientemente del dinero ya que se quede con su dinero si el señor no quiere cumplir con esa responsabilidad yo no lo puedo obligar no está en mi razonamiento a mí mi preocupación es mi hijo yo quiero mi hijo yo quiero su estabilidad y esta forma de convivencia no es estabilidad para el niño cuando el niño estaba conmigo ya fueron a la comisión de derechos humanos ya fuimos que les dice si se puede levantar una denuncia y la denuncia va contra las dos personas contra el juez Villalbaso y contra Cristian Peña Castro si se puede ya estamos ya con mi abogado ya le estamos redactando y ya se va se va a meter pero si no le han presentado la queja formal no sin embargo ya se presentó aquí una queja formal por escrito al Supremo Tribunal ya se presentó la queja dirigida al presidente y a magistrados así es la maestra Citlaly Gabriela Álvarez Zárate gracias bueno amigos de Archivo Digital así las cosas aquí en el exterior del edificio del Supremo Tribunal en donde pues hay un conflicto de intereses los cuales ya pues puntualmente se dieron detalles en este momento pues se lleva esta manifestación pacífica en la cual pues están participando integrantes de Antorcha Magisterial vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta noticia continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital de esta noticia de esta noticia